¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a escuchar al delegado del gobierno de Andalucía que nos explica y nos aclara porque sabéis que este caso, por desgracia, se ha hecho muy mediático por todo lo sucedido. Es decir, un chico joven, deportista, que no tiene problemas con nadie, desaparece por la mañana, todo muy extraño y no se da con él hasta el cuarto día y, sinceramente, por casualidad, si ese vagón del 24 de agosto que llevaba parado no se hubiera tenido que mover a razón de que tenían que, digamos, cambiar de sitio ese vagón para que entrase otro para repararlo, pues imaginarse, del 24 de agosto no se ha movido, imaginarse que no se hubiera movido hasta dentro de dos o tres meses más, ¿no? Incluso estaríamos hablando de, en fin, en qué condiciones se hubiera encontrado y si se hubiera podido dar con él, si hubiera sido más meses, ¿no? En fin. Bueno, vamos a escuchar al delegado del gobierno de Andalucía y que nos aporta todos los detalles de Álvaro Prieto y en cuestión de meramente un minuto nos deja claro qué es lo que sucedió, cómo sucedió e incluso el tema del cargador, ¿vale? Como ya os dije hace dos días por la mañana, justo antes de encontrarlo, ya os di la información de que en Canal Sur había escuchado a un trabajador de Renfe entrar con la voz distorsionada en el programa de Toño y Moreno, que la conoceréis a nivel de España, está presentando los programas estos de por la mañana en Canal Sur y, bueno, dijo eso, que se le había ofrecido un cargador y que él había desistido de usarlo. Sinceramente, nadie entiende el motivo porque quizás eso hubiera sido la solución que yo ya me preguntaba en los días previos, ¿no? Pero ¿por qué no habrá pedido un cargador? O sea, ¿qué le habrá pasado? Porque yo creo que cualquiera lleva un cargador en la mochila, sobre todo en Santa Justa, que todo el mundo viaja y va a estar muchas horas, quizás entre espera, estar aquí, estar allí y llegar al otro sitio, pues ¿quién no lleva un cargador portátil, no? O incluso el cargador encima, o cualquier tienda, es que en cualquier tienda, cualquier sitio, cualquier establecimiento lo tienen, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos con los detalles que, insisto, nos lo aporta el delegado del gobierno y que, bueno, roja un poco de luz sobre este caso una vez pasada la autopsia, ¿no? Una vez revelada la autopsia. Canal Sur Radio, vamos a escucharlo. Que no ha habido participación de terceras personas una vez que... Bueno, primer punto y tenemos que pararnos, ya de esto también habló Nacho Abad, no hay participación de terceras personas. La última corriente que estoy escuchando, incluso los canales en pleno directo ayer me estabais diciendo, pasa que no quise entrar a valorar, porque creo que ya es demasiado machaque, el tema de, otra vez, el tema de los chicos de Niagitana que lo estaban persiguiendo, que si se escondió allí, hay gente que sigue pensando eso. A ver, yo tampoco tengo aquí una varita mágica para saber, ni una bola de cristal para saber si él se estaba escapando de alguien y se escondió, se quiso esconder ahí. Pero evidentemente está claro que la insistencia, la insistencia en volver por tercera vez, por tercera vez a las vías del tren, era porque de algún modo quería viajar. Tenía prisa y quería hacerlo lo antes posible y se estaba, no sé, si saltando para ir a otro sitio, si ocultarse hasta esperar que pasara un vagón que pusiera destino Córdoba. No sabemos exactamente qué es lo que quiso hacer, lo que sí está claro y deja claro Pedro Fernández, delegado del gobierno de Andalucía, que no hay participación de terceras personas. Hasta que no se demuestre lo contrario, no hay participación de terceras personas y esos audios que hay por ahí que se están filtrando son de otro caso, de otra pelea, de hace un montón de meses y de otra discoteca y de otros chicos. Con lo cual, totalmente desmentido, que creo ya a estas alturas. Se comprueba el lugar en el que aparece el cadáver, automáticamente el foco de las imágenes que se visualizan se ubica ahí, en ese entorno más inmediato. Y es donde finalmente se comprueba esa situación, en la que él accede al tren, accede a la parte alta del tren. No quiso aceptar esa ayuda. Se le ofrece incluso la posibilidad de cargar el móvil, pero no accede. Esto se dijo antes de que el cuerpo apareciera. Es decir, yo creo que un trabajador de Renfe no va a mentir en... O sea, yo lo ofrecí o lo ofrecimos un cargador y él no lo quiso, a sabienda de que él podía aparecer, oye, es una chiquillada, estaba con los amigos a lo mejor y podía haber aparecido y haber dicho, no, no, que a mí no me diera un cargador. Y se le podía caer el pelo, ¿no? Por mentir sobre en ese caso o si hubiera aparecido moribundo, si hubiera... En fin, me explico. Entonces, yo sí me creo que le dieran un cargador. Sé que muchos de vosotros no, me lo habéis dicho en los directos, que no, que son mentiras, que no sé qué, no sé cuánto. Es que eso se dijo antes de que apareciera Álvaro Prieto, el cadáver de Álvaro Prieto. Y yo no tengo por qué no creérmelo. De hecho, por lógica, independientemente de que es verdad que te has colado, oye, cuando uno va bien vestido, porque iba bien vestido, iba con su camisa, su pantalón, de haber salido de marcha con el amigo, oye, además muy respetuoso, que eso sí coincide en que fue así, la conversación, que no hubo discusiones ni nada, y te pone todas las excusas que parecen reales, porque el chico parece que no miente, yo sí me creo que le ofrecían un cargador. Oye, cárgalo y así podemos. No, no, ya me busco la vida. Bueno, pues, evidentemente, más no podían hacer, ¿no? No sabemos la razón ni el motivo. Era absolutamente imposible, porque a esa parte entre vagones solamente se podía acceder desde la parte alta de los trenes, ni siquiera desde la parte del suelo. Con los perros se estaba buscando, justamente se había buscado hasta el límite de esa zona. El fallecimiento se data aproximadamente desde el día 12. Desde el mismo día, por la mañana, cuando desaparecen. Bueno, aquí lo que no entiendo muy bien es por qué dice que no se puede acceder cuando otro trabajador de Renfe, aquí sí es cierto que no me queda muy claro, porque según un trabajador de Renfe dice es que es imposible, se filtró un audio de un trabajador de Renfe diciendo es imposible que no se haya encontrado, porque por allí pasamos muchísimos trabajadores al día, e incluso creo que llegó a decir que entraron tres policías a la zona de cochera. No sé si esto es cierto o no. Lo único que sí sé es que la versión más lógica es la de él se lo trocuta, cae al techo, cae al techo y una vez que se mueve el vagón, que esto lo han dicho en la televisión, una vez que se mueve el tren y se mueve el vagón evidentemente, pues se cae al hueco. Es decir, que estuvo cuatro días en el techo seguramente y en el cuarto día, una vez que el vagón del tren se mueve, se mueve el tren para hacer esas maniobras internas, es cuando cae en el hueco entre los dos vagones. Eso sería lo más lógico, ¿no? Lo más lógico tanto en cuanto se ha dicho primero en la televisión y segundo es lo más lógico, porque es que si por ahí pasan 40 trabajadores al día, como dijo el de Renfe, el trabajador de Renfe, ¿cómo no se había encontrado antes? Pues seguramente porque estaba en el techo, evidentemente, y si estaba en el techo, pues no sé, era imposible verlo. Las cocheras pues están tapadas también y evidentemente pues no había nadie que habitara desde arriba. No sé si se utilizaron drones, no tengo ni idea, ya ahí me pierdo, pero seguramente si se hubieran utilizado drones y a lo mejor en esa parte estaba el descubierto de ese tren, aunque estuviera en cochera, pues sí que se podía haber avistado, ¿no? Pero bueno, sea como fuera, estos son los detalles, ¿vale? No hay terceros, no hay terceros en este caso, que era algo que se estaba hablando muchísimo y murió electrocutado, desgraciadamente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!